Ah, dime si es verdad, me dijeron que te estás casando Tú no sabes cómo estoy sufriendo, esto te lo tengo que decir Cuéntame, tu despedida para mí fue dura Cuéntame, tu despedida para mí fue Será que te llevo a la luna y yo no supe hacerlo así Te estaba buscando por las calles gritando Esto me está matando, oh no Te estaba buscando por las calles gritando Como un loco tomando Es que yo sin ti y tú sin mí Dime quién puede ser feliz, esto no me gusta Esto no me gusta Es que yo sin ti y tú sin mí Dime quién puede ser feliz, esto no me gusta Dime quién puede ser feliz, esto no me gusta Sin ti no aguanto más, por eso vengo a decirte lo que siento Estoy sufriendo en esa zona Y aunque tu padre no aprobó esta relación Yo sigo insistiendo a pedir perdón Lo único que importa está en tu corazón Te estaba buscando por las calles gritando Como un loco tomando Es que yo sin ti y tú sin mí Dime quién puede ser feliz, esto no me gusta Todos arriba, tercero, cuarto y quinto Y con las manitas arriba, arriba, arriba Por la calle gritando, el hombre está contando Te creo sin ti y tú sin ti, dime quién puede ser feliz Y eso no me gusta, eso no me gusta Te creo sin ti y tú sin ti, dime quién puede ser feliz Y esto no me gusta, eso no me gusta Eso no me gusta